¿Cómo tomaste este resultado? Bien, el partido se dio complicado para ambos, un partido bonito de ver, era muy trabajo, los platos largos, nadie quería complicarse, todos querían ganar, pero por supuesto soy el segundo el día de hoy y puede ser el primero de mi vida. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hasta ahora no ha podido conseguir victorias? No ha hecho malos partidos, pero no se está dando finalmente. Un poco de mala suerte, un poco de mérito de los otros equipos, en el año de los jóvenes importantes como Fabricio, Santi, pero no se pudo usar, obviamente, somos un buen equipo competitivo, pero nos formó un poco de suerte en los últimos meses. A ver, el estado de jornada que vienen, no se puede ni siquiera empatar, vale solamente a ganar si es que se aspira a clasificar a semifinales. Vamos a seguir con todo, siempre intentando ganar, así tengamos el equipo que ya sea mejor que nosotros, y agradecerle a todos los compañeros, al entrenador Giancarlo Berti, por la oportunidad que siempre me da, agradecerle a este político que me ha cogido durante 12 años, y salve, salve.